Bueno, vamos a recibir, para nosotros es un gusto hablar con Gustavo Gamboa, que lo tenemos en línea, del partido CIE a nivel provincial, para hablar un poco sobre temas actuales. Uno de ellos tiene que ver consultarlo y pedirle un análisis de todo lo que viene sucediendo con la reforma constitucional en la provincia de Santa Fe. Un tema importante también y alguna otra consulta más que seguramente le vamos a hacer a Gustavo. Un abrazo, Gustavo. ¿Cómo te va? Mariano, un gusto. Gracias, para nosotros también. Y bueno, queremos escucharte un poco del análisis que nos podés hacer sobre cómo está todo esto con respecto al tema de la reforma, ¿no? Bueno, evidentemente, todos los denunciados que había de parte del gobierno provincial de llevar adelante una reforma con consultas que viene trabajando durante dos años, ahora tomó un impulso concreto que es que presentó el proyecto en la Cámara de Diputados para que tenga tratamiento en la legislatura. Nosotros como partido y como integrantes del Frente Progresista dimos un apoyo a la reforma y también al proyecto. Ahora el segundo caso es que la Cámara de Diputados y después la Cámara de Senadores apruebe este proyecto. ¿Cómo está? ¿Cómo está? O a lo mejor le introduzca algunas modificaciones. Esto es un tema que se tendrá que resolver también por el tiempo, por el tiempo que hay, como en el año 2019 también hay un año electoral. Van a elegir las elecciones provinciales para gobernador y después las nacionales para presidente. La reforma planteada como está tendría que ser, tendría que terminar en este 2018, ¿no? O sea, se podría estirar al otro año. Por eso los tiempos están acotados, hay que resolverlos rápido y me parece que mediados de mayo o fin de mayo tendría que estar resuelto la reforma. Claro. Gustavo, a ver, como Secretario General del SII, ¿de alguna manera crees que con todo lo que se viene dando, y seguramente se debe estar buscando consenso también, pueda ser el año este de la reforma? Mirá, por lo que se ve, todavía faltaría algún apoyo de algunos bloques, pero estaría muy cerca, nunca se estuvo tan cerca como se planteaba por ahí algún dirigente, Oscar Blando, que es el que está llevando adelante la parte legal y las propuestas, me parece que está muy cerca el tema. Bueno, faltaría a lo mejor algunos pocos números y algún acuerdo más, que me parece que sería el año, ¿no? Porque siempre se trabajaba todo el desarrollo de la reforma, pero había una traba. Realmente se da, tanto cuando la propuso el justicialismo como los otros gobernadores del Frente Progresista, que es el tema de la reelección. Realmente esa es una traba donde la oposición nunca le quiere dar esa posibilidad al oficialismo para que pueda solucionar a lo mejor el tema de la calidad. Me parece que eso hay que dejarlo de lado, porque sí, la provincia de Santa Fe necesita una reforma mucho de sus textos. También no es algo contradictorio con los problemas sociales, como las tarifas, su ocupación y otras cosas. Me parece que las dos cosas se pueden dar. Te íbamos a preguntar algo también del tema de las tarifas. ¿Cómo lo ves a esto? Ya que lo tocaste, te consulto seguidamente a lo que venimos charlando del tema de la reforma en la provincia, porque, bueno, ha habido muchísimas repercusiones con este tema también, ¿no? Y bueno, porque generalmente también es un tema que vos estás planteando esto y la gente que está escuchando tu radio dice Sí, esto están discutiendo algo y yo tengo que parar el agua, el gas, la luz por un aumento y no llego a fin de mes. En algunos lugares de la provincia también empieza a haber desocupación, como puede ser de los puertos seriaderos, lugares como la cuenta lechera, en pequeños lugares ya se va viendo. Entonces, también eso es fundamental y estamos atentos a esa temática. Bueno, el tema de la luz, que es algo que sí es el gobierno provincial del Frente Progresista, que tiene que dar cuenta del tema del aumento de las tarifas de las empresas públicas provinciales. Me parece que sí, más allá del aumento que lo da la empresa nacional de luz, la distribuidora que es la EPE, tiene que seguir esos lineamientos, me parece que el gobernador empezó a leer que eso afecta también a la pequeña y media industria, a otros sectores como negocios, comercio, que también afecta al futuro empleo, ¿no? Porque es una cadena que si uno empieza a cerrar comercio, empieza a cerrar industria o despido, suspensiones, se percute en desocupación y va, digamos, golpeando el tejido social. Porque, evidentemente, a las casas y a los hogares, a todos nos afectó el impacto de las tarifas, yo ya lo sabemos, pero también puede impactar muy negativamente en la industria y comercio de la provincia. Gustavo, quiero... Sí, bueno, una de las respuestas que hay que están elaborando y el gobierno está tratando de tomar nota es que los aumentos también tengan el componente que tenga que ver, que esté atado a los salarios, ¿no? Mira, si los salarios aumentan un 18%, que el componente de las tarifas públicas también tenga en ese orden. Bueno, pero la energía eléctrica en la provincia de Santa Fe, estamos hablando que aumentó ya en lo que va de los dos últimos años un 560%, ¿no? Claro, me parece que no podemos seguir el mismo tren a nivel nacional. Me parece que tenemos que poner otra forma de decir, bueno, somos distintos y tampoco hay que financiar la empresa. Totalmente, totalmente. O sea, hay que llegar a un mes y decir, bueno, ¿cómo podemos nosotros que no tenga un impacto en el salario? O sea, que no se puede escapar de esa pauta, pero tampoco de financiar la empresa. Exacto. Gustavo, a ver, quería consultarte porque vi en los sitios webs del partido hacer referencia un poco a lo que viene sucediendo en la parte internacional, ¿no? El tema Lula en Brasil y el tema de lo que, bueno, aconteció y viene sucediendo, porque es noticia todavía el tema de Siria. Bueno, son dos temas que vamos a empezar por el más cercano de Brasil, donde nosotros sí damos un apoyo a la gestión que venía llevando adelante Vilma Ruses y el PT. Me parece que ahí cuando dan un golpe institucional, muchos damos golpe blando, porque legalmente a lo mejor pudieron haber tenido alguna respuesta institucional, pero no deja de ser un nuevo golpe de Estado, como ya no son más militares, sino son mediáticos e institucionales, que lo que hace es restar la posibilidad de que el voto popular pueda ser expresado en la surna. Y me parece que termina, lo de Vilma Ruses termina ahora con la proscripción del candidato y líder del PT, Ignacio Lula da Silva. Me parece que eso se va dando, como se fue dando en varios lugares, ¿no? Algo Morales, cuando le habían inventado que hubo un hijo que después no fue, y fue un golpe en Honduras, fue una cadena que se va dando en América Latina, y me parece que es la restauración de muchos movimientos neoconservadores que se van imponiendo de esta manera. Lo de Siria, bueno, francamente, ahí se está dando algo, es la disputa territoriales por el petróleo, por el gas, donde las potencias extranjeras de Europa están tomando los recursos muy muy fuertemente, de estos lugares, ni iría a Irak, ahora Siria, después puede seguir evolucionando a otros lugares. Me parece que la tensión que se está dando, ese es un plano, ¿no? El imperialismo que está tratando de sojugar estos pueblos, sobre todo por sus recursos. Después también hay un, digamos, una temática y un conflicto preexistente donde se montan estas situaciones, que es un conflicto a lo mejor interno de los sectores musulmanes, de los sunitas y chiitas, que son dos vertientes religiosas del mundo musulmán, donde a lo mejor las potencias extranjeras se centran en ese lugar. Y bueno, también ya empezaron a aparecer otro tipo de potencias, como Rusia, que también le interesa tener un lugar en la futura reconstrucción. Y bueno, después se ve, ¿no?, otro tema, que los cinco miembros del Consejo de Seguridad, que son los que dicen el reaseguro de la paz, son los principales desarrolladores de armas en el mundo, son una gran contradicción. Bárbaro. Gustavo, gracias, te dejo un abrazo grande, muy gentil de tu parte, que nos hayas atendido. Muchas gracias y saludo a todos. Gracias, Gustavo, un abrazo. Gustavo Gamboa, el secretario del partido Sí, en nuestra provincia de Santa Fe. Gracias. 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 Gracias.